Gracias Mohamed, nos has dejado pensando sin duda qué tal si antes de decir no se puede nos preguntáramos qué pasaría si cuando la premisa es y si tal cosa cada no se puede se va a convertir en una solución o posibilidad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo soy María Alejandra Molina y por supuesto que los espero el día de mañana para el cierre de nuestro evento Contpa Key Profit 2020 desde casa.